Muchas gracias. Quiero empezar aclarando una información tendenciosa que se ha dado a través de un medio de comunicación el día de ayer, donde se señala que en el Ministerio de Salud se hace derroche de dinero en refrigerios o en Confibray. Lo que no se dice en este reportaje es que estos Confibray no son el total por lo que se ha hecho el pago en la orden de servicio. Esta orden de servicio, cuyos montos se mencionan, incluye el alquiler del auditorio, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. Lo que tampoco se dice es que estos refrigerios sirven para capacitaciones de centenares de trabajadores y que no es un solo día de capacitación, sino hasta cuatro días de capacitación. Entonces, se dice una verdad a medias, tendenciosamente se puede creer que uno está derrochando presupuestos que no deberían darse para los trabajadores, aclarando tajantemente que estas inversiones no han sido utilizadas en ningún momento para beneficio de ningún funcionario, mucho menos de alta dirección. No hay corrupción, esto está de la mano con el trabajo de los órganos de control, porque son presupuestos que han sido programados en los planes operativos institucionales de un año para otro, y de hecho nos va a servir para poder mirar hacia el futuro y evaluar la posibilidad de continuar dando refrigerios en las capacitaciones a los trabajadores, pero volvemos a aclarar, no hay un hecho de corrupción y mucho menos esas cifras exorbitantes son sólo de el uso de estos refrigerios. Hay muchos ítems que son considerados y que no se han mencionado en esta inversión. Por lo demás, seguimos en salud trabajando en el destrabe de obras. En los últimos días hemos convocado con éxito obras que se venían cayendo año a año y que ya por encima del monto de 230 millones se están en pleno proceso de convocatoria y algunos ya adjudicados. Además, por decisión de nuestra presidenta de la República se tuvo que atender un hospital que no tenía presupuesto para la ejecución definitiva, como el hospital de Bambamarca, que se está convocando esta semana para ponerlo en ejecución a la brevedad posible. Lo más importante que tenemos que reconocer en cuanto a la disposición de este gobierno para apoyar al sector es que para el 2024 se han incrementado mil 500 millones de soles a nuestro sector, de los cuales mil 100 millones van a ir directamente al presupuesto institucional de apertura de los gobiernos regionales y 400 millones de soles para el manejo desde la sede institucional del Ministerio de Salud. De estos 400 millones, 300 millones son para financiar el Seguro Integral de Salud, que es el seguro público que atiende a las personas que no tienen, no están en planillas y no tienen obviamente una remuneración formal y necesitan de la atención del Estado. Hay una prioridad a la salud por parte de este gobierno que debo reconocer y resaltar como ministro de Salud. Muchas gracias.